¿Qué es Cacho Álvarez? El evento no había podido estar por una cuestión de fuerza mayor, pero que ahora está y bueno, lo vemos acá y queríamos aprovechar para que nos cuentes un poco qué es lo que acá los vecinos se encuentran, si se va a repetir y vimos un formulario que ya es muy interesante la encuesta que hacen sobre los vecinos y bueno, ahora es tu palabra. Sí, claro, es un gusto que nos acompañes hoy y que veas el servicio que le prestamos a la comunidad. En realidad empezamos el año pasado, en el mes de octubre, septiembre, octubre, esta debe ser la jornada número 16, 17, de las cuales, bueno, yo estuve en novembro. Me tenía ganas de hablar, de recordar otro tiempo en Villa Luján, yo ese día no fui, entonces reclamaba que venga, pero en realidad lo normal es que esté acá acompañando el trabajo de los compañeros, que la mayoría o todos trabajan a Don Horen, salvo obviamente el empleado público del Ministerio del Interior que viene a hacer los documentos, que es un empleo oficial, todos los demás médicos, desde los pediatras hasta los odontólogos, son todas personas amigas nuestras que vienen a colaborar. Y lo que hacemos es, en primer lugar, hacemos documentos para la gente que necesita, obviamente si reúnen los requisitos se hacen en forma totalmente gratuita, si es una persona que no puede pagar. Después tenemos odontólogos que hacemos hoy, en esta época, un poco dental, que es lo que necesitan los chicos para entrar nuevamente a la primaria, para volver a clase. Después tenemos pediatría, que es un tema muy solicitado, muy pedido por los vecinos para ver a los chicos. Sí, porque están diciendo que en Avellaneda faltan pediatras en las unidades sanitarias, o sea que esto por ahí permite que tengan una orientación, por lo menos, ¿no? Y faltan muchos servicios en las unidades sanitarias, básicamente porque, bueno, el municipio no se está ocupando de la salud, y eso se nota cada vez que venimos a los barrios y viene tanta gente a los operativos. Avellaneda tiene 28, 29 unidades sanitarias municipales, y si vamos a un barrio y viene gente para pediatría, y viene clínico y odontología, quiere decir que claramente el municipio no se está haciendo cargo de la atención primaria, que es la obligación de los municipios. Pero, bueno, bien, con onda, con ganas, con voluntad, y con la expectativa de seguir, esto va a ser todos los sábados del año, empezamos el año pasado, que no era un año electoral, y seguimos este año que ya se vienen las elecciones, pero fundamentalmente, como dije, tratando de prestarle un servicio a los vecinos que lo necesitan. ¿Y los vecinos cómo pueden enterarse de dónde van a encontrar el operativo este? Bueno, en primer lugar, como toda la comunicación moderna, está en nuestra página, en Facebook, ahí nos pueden encontrar, y ahí está toda la información de lo que hicimos hoy, y de lo que vamos a hacer la semana que viene, básicamente, se lo vamos haciendo semanalmente. Además, en cada barrio que vamos, hacemos una volanteada previa, vamos casa por casa, donde estamos los vecinos, por lo menos de 10 cuadras en la redonda, lo que no podemos hacer es convocar a mucha más gente, porque tenemos un cupo limitado de DNI, hacemos entre 80 y 120, de acuerdo a la velocidad de línea que tengamos. Cuando tenemos un internet ágil, hacemos más, y cuando tenemos un internet lenta, hacemos menos. Bueno, bueno, ya por lo menos sabemos, también vemos atrás que hay gente que aprovecha para lo que sería peluquería, así que otro servicio que también por ahí la gente, por lo que vemos hay mucha gente esperando. Es espectacular, la verdad que yo quiero aprovechar para felicitar a las chicas que todos los sábados también vienen a Don Noren a trabajar, y la verdad que vienen 60, 70, 80 personas todos los sábados a portarse el filo, y es un servicio importante para la gente. Bueno, gracias, y bueno, que sea... Somos compañeros ya sean miembros. Que sea bueno para los vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.